Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar sabroso y dedico a ese tema Para Azael, para los chicos congas que nos acompañan en este programa Vamos a empezar a bailar Para Azael, chicos congas Saludos para el comandante de parte de sus chanitos La conga, la conga, la conga, la conga Vamos a bailar sabrosos Para el famoso piogo Que hay golpiojo de la calavera Siempre Jengere, siempre la conga Vámonos Viz Pedro Pérez La conga ¿Cómo dicen? Saludos para el lujo El pez Llegó en la gente la unidad dos y es San Pedro, Santa Clara Cinco lugares, suele, suele, suele Esa noche nos acompaña el famoso Morales ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Mix Pedro Pérez La conga Adictos y aferrados al sonido de la conga La doble M Morales Porticia Chigayamao Y Hernánzio Coguetoya Ahí va para la comandre N Sabrosos Para el bendito ¿Cómo dicen? Mix Pedro Pérez La conga Échale sabor Sabrosos Sabrosos Para el sonido Recuerdo Andillano Sabrosos Vamos a empezar a bailar Sabrosos Eso nos dice la gaita número uno Ahí va para Martín Vámonos Sabrosos Para Pancho Cabezas Perros Muchis Adriana Keo Keito La Muñeca Beto Eli Colonia Popular Santa Teresa Mix Pedro Pérez La conga Saludos Saludos Para el sonido Changer En su 37 aniversario Deseándole muchos Pero muchos más Aniversarios De parte de sus Saigados Luis Daniel Discomóvil Homero El pachuco De los sonidos En México Allá Como dice Allá Sabrosos Ajá Para los amigos De la plaza San Pedro Galos Quiero los brazos Ya llegan los brazos Ya llegan los brazos Ya llegan los brazos Como dice Vamos a bailar sabroso Esa noche Esa noche Colonia Caracoles Salón Yengre Mix Pedro Pérez La conga Para Disos Disos Rodríguez Diagos Omar Gare Alfredo Algo para el Chavo Salsas Llegó la gente De San Juanico Vámonos 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 Ahí está bailando Esa es Chicos Conga Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!